¿Cómo se llamó el mensaje? Por eso tiene mucha razón, por eso tiene mucha razón el título del mensaje, que se tituló Cuidado con la indiferencia, Cuidado con la indiferencia hacia Dios, amén. Dile que está a tu lado, no seas indiferente. Por eso la palabra del Señor nos habla en esta hora, el salmista nos habla de esta manera, alaba alma mía al Señor y no olvides de ningunos de su beneficio. Pero sabemos que cada uno de nosotros hemos tenido beneficio de parte de Dios. Yo le voy a preguntar por este lado, ¿Cuántos beneficios ha tenido usted de parte de Dios? ¿Y cuántos beneficios ha tenido usted de parte de Dios? El primer beneficio que usted ha tenido es que usted amaneció hoy despierto y que usted pudo caminar, que usted pudo visualizar y que usted pudo venir a adorar al Señor en esta mañana. Eso quiere decir, eso quiere decir que Dios te dio la vida, amén. Eso quiere decir que hoy tenemos, tenemos una razón con por qué adorar al Señor, amén. Tenemos una razón de adorar al Señor, ¿Por qué? Porque ha sido uno de los beneficios que hemos obtenido y ¿Cuáles es lo que hemos obtenido? La vida. Yo creo que en el día de hoy hay muchos que cerraron sus ojos, se acostaron y no abrieron sus ojos, amén. Se acostaron vivos y otros se acostaron muertos. Aunque hay, yo no sé si usted sabe eso, pero hay cristianos en vida, pero que están muertos. Hay cristianos vivos, pero en realidad están muertos. Si quiere usted fíjesele al lado suyo cuando estén adorando, fíjesele a alguien que está al lado suyo cuando alguien esté adorando, cuando el culto esté encendido, véalo, para que usted lo vea que está muerto en vida. Y eso lo mata, ¿Qué? La espiritualidad, que no es cristiano. Se hace pasar por evangélico, pero no es evangélico, lo traen obligado. Ay, y ese es el problema, que lo traen obligado y aquí la idea no es que te traigan obligado, aquí la idea es que tú vengas a adorar a Dios. No importa que nadie te traiga, pero que tú vengas, porque el deseo es de usted adorar a Dios. Amén. Y a su nombre, dile que está a tu lado. Cuidado con la indiferencia. Por eso el salmista decía, alaba alma mía a Jehová. Por eso Dios nos está pidiendo que nosotros le alabemos a Dios. ¿Y cuánto le alaban? ¿Cuánto están vivos? Gracias. Muchos de nosotros no nos hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso que Dios nos habla y nos pide que no debemos de olvidarnos de los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque casi todos ustedes y casi todos nosotros, ya metenme ahí en el saco también o en el costal. Casi muchos de nosotros no hemos olvidado de los beneficios que Dios hizo en nuestras vidas. O del milagro que Dios hizo el día de ayer por cada uno de nosotros. Leemos, hemos sido indiferente cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, pero nosotros hemos oído soldo. Aleluya. Gracias. 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 Hemos sido oídos soldo. Cuando Dios nos habla, no lo ponemos por obra. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se despojaron de lo que Dios le habló el domingo pasado? ¿Cuántos de ustedes se despojaron de lo que Dios le habló el domingo pasado? Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí escucharon la palabra y dijeron, eso no es conmigo. Hicieron indiferente a la palabra de Dios. Y Dios le estaba hablando. Y no crean, no, es que eso no es conmigo, eso fue el hermano, eso fue el hermano. No, a usted fue quien te habló, a la gente de las redes estoy hablando. A la gente de las redes le estoy hablando en esta mañana. Dios les habló y todavía siguen. ¿Para ver por qué? ¿Siguen? Porque son indiferentes. Son gentes indiferentes que no quieren cambiar. Siempre quieren estar lo mismo de siempre. Aleluya. Si se pintaba, sigue pintándose porque ellos se consideran que son más bonitas pintándose. Metiendo mentiras. Es una excusa. Y no se hagan los labios, no se quite la pintura. No se preocupe. Que no es con usted. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora tenemos actitud de indiferencia para con el Señor. Esas son las actitudes que Dios nos está hablando en esta mañana. Que le ponemos el corazón duro a Dios. Y no queremos obedecer lo que Dios verdaderamente nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Ay Dios mío. Tan serios los hermanos. Escúchame algo. ¿Cuáles son esas algunas diferencias? ¿O cuáles son esas actitudes que a veces tomamos cuando Dios nos habla? A veces Dios nos habla pero nosotros no queremos obedecer. Pero queremos ser bendecidos. Y queremos que Dios nos responda de las peticiones que nosotros le pedimos a Dios. O sea, nosotros queremos que Dios nos obedezca. Pero nosotros no queremos obedecer a Dios. Ese es el problema. Y ese es el detalle. Dijera mi compay. Mi compay Cantinfla. Ese es el detalle. Que a veces cuando Dios nos habla. Le hacemos así. Quítate para allá. Y algo otro. Le mete la loquera. Aleluya. ¿Cuáles son algunas de esas actitudes indiferentes que muchos cristianos. Tenemos para con Dios. A pesar de todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. A pesar de muchas bendiciones que Dios te ha dado. Aún todavía nosotros seguimos siendo indiferentes. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Aleluya. A pesar de muchas bendiciones. De muchas maravillas. Que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora vamos a ver algunas señales. O algunas palabras que Dios ha hablado. O quiere hablarnos en esta mañana. Con cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo. El sábado. El sábado tuvo un mensaje muy bonito. A donde Dios nos hablaba. Cada uno de nosotros. Que hasta a mí me habló. Una de las cosas que yo dije. Yo dije. No le puedo dar la cantidad que dije al predicador. Porque no me, no, 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 no llegó. Y Dios me habló. Paga lo que debe. Paga lo que debe. Y dije. Ni modo. De dónde voy a sacar. Yo no sé. Pero Dios tendrá que hacer la obra. Pero lo más importante es pagar. Amén. Lo más importante. Está bien con el Señor. Amén. Uno de los primeros puntos es. Cuando comenzamos a menospreciar la mesa de Dios. Pero ¿qué mesa? La palabra del Señor dice. Que la mesa está servida. Pero falta ¿quién? ¿Quién falta? La mesa está servida. Llegó Jesús. Y todos van pasando. Pero faltas. Tú. Ah. No se la saben aquí. Es en Venezuela. Libro de Malaquías. Capítulo 1. Versos 6 y 7. Voy a volver a repetir el 6. No lo quería leer. Pero voy a leerlo. En cierta oportunidad de leer este texto. En otra predicación. Pero me provocó. Leerlo en esta mañana. Libro de Malaquías. Capítulo 1. Versos 6. Porque hay muchos evangélicos endeudados con Dios. Y aún todavía quieren que Dios aún más le dé. Dice. El hijo honra al padre. ¿Cuál es la honra que usted le da al padre? Y el siervo a su señor. Sí. Pues. Soy yo padre. Hay una pregunta. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová. De los ejércitos a vosotros. Oh sacerdote. Que menospreciáis. Mi nombre. Y decís. En que. Hemos menospreciado tu nombre. El 7 dice. Aquí me voy a. Me voy a quedar un poquito. En que ofrecéis. Sobre mi altar. Pan inmundo. Y dijisteis. En que te hemos menospreciado. En que te hemos deshonrado. Perdón. En que. Pensáis. Que la mesa de Jehová. Es. Menospreciada. Despreciada. Perdón. Aleluya. Fíjate. Hay un texto aquí. Que a mí me llamó la atención. Cuando dice. Cuando dice. De honrar. Es que nosotros. No podemos honrar a alguien. Por ejemplo. Yo no puedo darle. A Dante. Una camisa. Porque él tenga una necesidad. Porque eso no es honra. Honra es. Que él tenga una camisa. Y yo le diga. Dante. Yo te voy a una camisa. Porque necesito honrarla. Aunque él. A honrarte. Y él me dice. Pero yo no. Yo no necesito esa camisa. Pero yo te la estoy dando. Yo sé que tú no la necesitas. Pero yo te quiero honrar. Eso se llama honra. Por ejemplo. Yo que esté en un restaurante. Aleluya. Le voy a decir a dónde es. Para que usted vaya. Aleluya. Que yo esté sentado. Sentado en el restaurante. Y llega uno de mis hijos espirituales. De los hermanos. Y cuando yo vaya a pagar. Me digan. Está pago tu cuenta. Qué sabroso. ¿Verdad que sí? Eso se llama honra. Y que alguien me levanta la mano. Fui yo pastor. Tú me estás honrando. Eso no quiere decir. Que tú me estás honrando. Porque yo no tengo dinero. Cómo pagar el restaurante. Tú me estás honrando. Porque si yo estoy en el restaurante. Yo tengo cómo pagar lo que me estoy comiendo. ¿Sí me explico? ¿Me está entendiendo? Entonces eso se llama honra. Amén. No. Usted no me está entendiendo. Vamos a cambiarlo. Aleluya. Usted como dice. El hijo honra a su padre. Y el siervo a su señor. Ahora bien. Si soy padre. ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Hay mucha gente. Que dan. Es por lástima. O dan por necesidad. Tú no tienes que darle a Dios. Por lástima. Ni por necesidad. Ni pedir tampoco. Cambio. Te doy mil pesos. Y me vas a dar tres mil pesos. Qué bonito. Mi nena. Mi neno. Tú le vas a dar a Dios. Porque tú necesitas pagarle. Lo que tú le debes a Dios. Amén. Bueno. Pero vamos a cambiar eso. Estoy en otra cosa. Cada día. Escúchame algo. Cada día. En nuestra iglesia cristiana. O cristianos. Y cristianos evangélicos. Sirven el pan espiritual. Que dan vida. Ese pan. Es la palabra de Dios. Pero cuánto de nosotros. Recibimos. Ese pan espiritual. A veces no queremos venir. La mesa. ¿Cuál es la mesa? La mesa es la iglesia. Que la silla está preparada. ¿Para qué? Para recibirla usted. Para que reciba el pan. El alimento de Dios. Pero menospreciamos. Por causa de la indiferencia. Creo que no me están entendiendo. Pero más adelante me van a entender. Amén. Hemos menospreciado. El día del Señor. Hemos menospreciado. Lo que Dios ha tenido preparado. Para nosotros. Y hemos menospreciado. Y hemos menospreciado. Lo que Dios ha venido hablando. A través de su palabra. Porque escuchamos la palabra. Pero no le hacemos caso a eso. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? Voy a preguntarle por aquí. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Y cuántas veces usted ha cambiado? ¿Cuántas veces usted ha obedecido la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha profetizado? Y Dios te ha hablado. Cada vez que viene el predicador. Dios te habla. Pero hemos recibido. Pero hemos recibido y hemos obedecido. Lo que verdaderamente nosotros necesitamos cambiar. Y no para que el pastor te vea. Ni la pastor te vea. Es para aquel que está allá en los cielos. Que está preparando un altar allá. Está preparando una casa. Para que cuando tú llegues. Estés feliz adorando al Padre. Amén. En su presencia. Pero pareciera que fuera pan con mantequilla. Aleluya. Pero lastimosamente. Muchas personas que hemos experimentado en su vida. La maravilla de Dios. Que han sido sanada por su poder. Han sido libertados por su gracia. Y han recibido grandes bendiciones de parte de Dios. A veces nosotros mismos que hemos recibido. Tanto milagro y tanta palabra. Hemos sido indiferentes. Con lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Y dicen. No ese no es conmigo. Porque yo no soy. No es contigo. Porque si Dios trae la palabra. Es porque Dios quiere hablarle a alguien. Para transformar a alguien. Amén. Pero le hacemos caso mismo. A la palabra del Señor. O sea. Venimos a la iglesia como que. Por una. Porque queremos venir. Y no sé cómo. O una diversión. O para saltar. O otros no queremos venir. Porque no queremos. Y así sucesivamente. Aquí usted viene. Porque usted quiere un cambio. Usted quiere ser. Para que el día de mañana. Usted sea una persona. Una persona renovada. Transformada. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. No se conforme. Con lo que usted es. Usted tiene que cada día. Más avanzar. Y crecer. Para adorar. Y glorificar al Padre. Para que el día de mañana. Usted no esté sentado. Sino que en el día de mañana. Usted esté predicando. Y adorando. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. A veces hemos menospreciado. La misericordia de papá. Siempre ellos tienen. Cosas mejores que hacer. Cuando no escuchamos. La palabra del Señor. Amén. Y a veces yo. A veces yo me preocupa eso. A mí me preocupa. La situación de la iglesia. ¿Cuál me preocupa? De que usted agarre. La hora del culto. Para ser suspendida. Eso me preocupa a mí. Eso me preocupa a mí. Demasiado. Que usted diga. No voy al culto. Porque tengo que lavar. No voy al culto. Porque tengo que planchar. No voy al culto. Porque tengo que lavar los trastes. No voy al culto. Porque tengo que lavar la casa. No voy al culto. Porque tengo que ser mi pendiente. O sea. Que es más. Más importante. Tu pendiente. Que Dios. Eres una indiferente. Con el Padre. Dios te ha hecho milagros. Dios te ha hecho sanidades. Dios te da alimento. Dios te da sanidad. Y con eso le pagas a Dios. Porque hemos sido indiferentes. Escuchamos la palabra de Dios. Y no le damos el mejor tiempo a Dios. Le damos a Dios lo que nos sobra. Y Dios no quiere sobra. Dios quiere lo mejor para Dios. Si me da tiempo voy a la iglesia. Si me siento bien voy a la iglesia. Si me siento mal y no tengo dinero. No voy a la iglesia. Es cuando Dios quiere que tú vengas a adorar al Padre. Alábalo porque Él vive. Esas personas así son personas indiferentes. Indiferentes. No, eso no. No, eso va para todo. Para todos. Para todos. Para el presidente. Para el vicepresidente. Para el apóstol. Para la apóstola. Para el querubín. La querubina. Para todo va. Queremos. Queremos subir de nivel. Queremos que Dios nos use. Pero hemos sido indiferentes. Por no escuchar la palabra del Señor. Y decimos. Y decimos muchas veces. Es verdad. Pero esa verdad. Se convierte en mentira. El día de mañana. Usted puede agarrar todo hoy. Y decir verdaderamente. Lo que dice el pastor. Tiene razón. Es lo que dice el pastor. Pero después que te sales de esa puerta. Y llegues a tu casa. Todo se te va. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido indiferentes. No retenemos. Pero. Cuéntele un chisme. Para que usted vea. Cuéntele un chisme. Para que usted vea. Que eso si lo retiene. Y lo repartes también. Pero por qué no reparte. Lo que Dios habló. Es por ejemplo. Por ejemplo. Hay muchos hermanos. Que vienen. Y a veces no le gustó. Una sola cosa. De la iglesia. Y llegan a su casa. Y comenzar. Y bla 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 bla. Y bla bla bla. Bla bla bla. Pero lo bueno. No lo cuenta. Cuenta es lo malo. ¿Verdad que sí? ¿Viste? Porque a usted le ha pasado. Y ese es el problema. Está contaminando. A tu familia completa. El día que tú quieres. Rescatar a tu familia. Ellos no van a querer. Venir a la iglesia. Y no es culpa de la iglesia. Y no es culpa del pastor. Ni la de la pastora. Ni de los adoradores. Ni de los músicos. Es culpa de usted. Que llegó con la bocota. Allá. Hablando mal de la iglesia. Si usted habla mal de la iglesia. Usted está hablando mal de Dios. Si usted habla mal de su hermano. Usted está hablando mal de usted mismo. Porque él es tu hermano. Porque la Biblia dice. Ama a tu hermano. Como a ti mismo. Alábalo. Porque él vive. Escúcheme algo. Hemos sido indiferentes. Por no darle el tiempo a Dios. El mejor el tiempo a Dios. El mejor tiempo se lo agarran a ellos. Aleluya. Para ellos. Algunos están muy ocupados. Para ir a sentarse a la mesa de Dios. Están llenos de afanes de este mundo. Y no tienen tiempo para el Señor. Aleluya. Y eso es lo que yo veo. O sea. He visto. He visto con estos ojos. Que se lo van a comer los gusanos. El día que venga el Señor. Y el carapacho mío se quede. Y yo me voy con el Padre. He visto. Que usted se afana. Para las cosas materiales. Pero para las cosas espirituales. No se afana. Por ejemplo. Yo lo miro corriendo. Usted yendo a su trabajo. ¿A qué hora? Voy retaldado. Pero para venir a la iglesia. Usted no dice. Voy retaldado. Para ir a la iglesia. Comenzó el culto. Aleluya. Porque como no te importa. He sido indiferente. Para adorar a Dios. Pero quiere. Señor bendíceme. Señor prospéreme. Dame dinero. Tréeme cliente. Tréeme finanzas. Señor. Necesito. Que me deposite mucho dinero. Pero eres retaldado. Para recibir la palabra del Señor. Dile que está a tu lado. Te están hablando. Recibe. Dile. Te están hablando. Somos afanados. Para ir al trabajo. Corriendo. Y ir a llegar a la hora exacta. Pero no hemos. No hemos sido afanados. Para llegar la hora de las siete. Para venir a adorar a Dios. No quiero que se me pierda. Ninguna adoración. Aleluya. Yo quiero llegar. Para llegar al altar. Que nadie esté. Y yo sea el primero. Que me inque a rodillas. Me arrodille. Para adorar. Y darle gracias al Señor. Por el día. Que tú me permitiste. Vivir. ¿Cuánto lo hacemos? Ay Dios mío. Hemos sido indiferentes. Y eso está matando la iglesia. La iglesia no está matando. La crítica y la murmuración. No, no, no. La iglesia se está matando. Ella misma. Ustedes mismos se están matando. ¿Sabe por qué? Ustedes mismos se están enfriando. Ustedes mismos. Se están destruyendo. Con la indiferencia. Porque no escuchamos. La palabra del Señor. O no la retenemos. Mejor dicho. La escuchamos. Pero no la retenemos. Le hacemos casomiso. Entonces. Ay. Es que no voy a la iglesia. Porque la iglesia no se sienta nada. No se va a sentir. Si tú eres indiferente. Escucha la alabanza. Ni siquiera abre tu boca. Le dice que te levanta. No te levanta. Como que estás enfermo. Eres indiferente. Papito. Mamita. Nadie dice amén. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos ocupados. De nuestros afanes. Y estamos cansados. Y estamos cansados. Con el día del diario. Y decimos. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Mañana voy. Se pasa mañana. Y mañana. Y mañana. Y cuando poco. Está más frío. Que la lengua. De quien sabe qué. ¿A cuánto le ha pasado? No levanten sus manos. Aleluya. Segundo punto. Cuando nos olvidamos. De las promesas. De Dios. Cuando nos olvidamos. De las promesas. Que hicimos. Con Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado. No te olvides. De las promesas. Que le hiciste a Dios. Segundo punto. Cuando nos olvidamos. De las promesas. Que hicimos. En tiempo. De aflicciones. ¿Cuánto usted le prometió. A Dios. En los momentos. De aflicciones. Le dijo. Señor. Sácame de aquí. Ayúdame. Señor. Ayúdame. Ayúdame. Señor. Si tú me sacas. De aquí. Te prometo. Dios mío. Que te voy a dar esto. No voy a decir nada. Te voy a dar esto otro. Te voy a dar esto otro. Pero cuando lo tiene. Le dice. No me alcanza. No me alcanza. Y algo otros. O otros. Perdón. Otros. Hemos. Hemos culpado. A Dios. De lo que le pasa. A uno mismo. Tú no tienes que culpar. A Dios. De lo que a ti te pase. Tienes que culparte. A ti mismo. De lo que tú hiciste. Porque Dios es celoso. Con su obra. Amén. Y más. Si tú estás marcado por Dios. Vas a llevar macetas. Para que te enderece. Aleluya. Y a veces nos resentimos con Dios. Porque Dios no nos complació. El capricho que nosotros queríamos. Pero fuiste tú obediente. Para que Dios te complaciera. Fuimos obediente. Para que Dios respondiera. Lo que le pedimos a Dios. Si fuimos tan indiferente. ¿Cómo cree? Si fuimos. Estoy diciendo que ustedes fueron. No que son. Que fuimos indiferentes. Señor. Gracias Padre. ¿Acaso que. En la indiferencia que tú tuviste. Voy a declarar así. ¿Acaso Dios. Pudo responder. Fuiste obediente. Para que Dios te. Te respondiera. Porque a veces. Queremos que Dios nos obedezca. Pero nosotros hemos sido. Tan indiferente. Y desobediente. Con Dios. Que nos dicen. No haga esto. Y lo hacemos. Porque somos. Soldos. No queremos. Escuchar. La palabra del Señor. No la queremos. Escuchar. Aunque usted lo escuche. Pero le hacemos. Indiferente. A la palabra de Dios. Aleluya. El libro de los Efesios. Capítulo 5. Verso 4. Efesios. Perdón. Perdón. Esclesiates. Ese es el enlace hermano. El enlace tiempo que nací. Esclesiates. Capítulo 5. Verso 4. Y 5. Es que a veces. Hemos sido tan indiferente. Y tan mal agradecido. Con Dios hermano. Y he visto a mucha gente. Muy mal agradecida. Con Dios. Y con nosotros también. Perdón. Yo siempre he dicho esto. ¿A dónde creen? ¿A dónde llega la mentalidad? De un cristiano. O de un hombre. O de una mujer. Por ejemplo. Nosotros somos pastores. Está la pastora. Estoy yo. ¿A dónde llega la mentalidad? De la gente. Que nosotros. Queremos serle daño. A los hermanos de la iglesia. ¿A dónde llega la mentalidad? Que nosotros queremos ver. Destruido a un hermano. Que nosotros queremos ver. Fracasado a un hermano. ¿A dónde llega la mentalidad? De un cristiano. Pero no es la mente. De un cristiano evangélico. Es la mentalidad. De una persona. Que es indiferente. Que escucha voces. De afuera. Y no voces. De parte de Dios. Porque uno. Como pastor. Uno quiere. Que usted. Este lo mejor. Lo mucho mejor. Que usted. Este feliz. Que usted. Este contento. Que usted. Este bendecido. Pero hay mucha gente. Que piensa. Lo contrario. De los pastores. Y no es así. Nosotros. Como pastores. Queremos que ustedes. Estén bien. Que estén bendecidos. Que estén bien. Con su matrimonio. Con sus hijos. Y que estén financieramente. Bien. Con el Señor. Amén. Que ustedes. Estén bien. Pero la gente. Escucha la gente. Es que no me gustó. Esto del pastor. No es que. Es que yo. Yo estoy casado. Es que no me gustó. Esto de la pastora. Que también está casada. No tiene que gustarte. Es que no me gustó. Lo que dijo. No me gustó. Lo que habla. No me gustó esto. Tú tienes que conformarte. Porque ese fue el pastor. Que Dios te dio. No dicen amén. Porque bueno. Discúlpeme hermano. Lo siento mucho. Aleluya. Esclesiastés. Capítulo 5. Versos 4. Y 5. ¿Cómo dice? Cuando a Dios. Hace promesa. Ajá. ¿Quién lo lee? Esclesiastés. Capítulo 5. Versos 4 y 5. Dice. Cuando. Cuando a Dios. Hace promesa. No tardes. En cumplirla. Porque él. No. Se complace. Con los. Insensatos. Cumple. Lo que prometes. El 5. Que dice. Mejor es. Que no prometas. Y. Que prometas. Y no cumpla. Nada más le pregunto esto. ¿Cuántas veces usted le ha prometido a Dios? ¿Mhm? ¿Y cuántas veces usted no le ha cumplido a Dios? Haga un balance. ¿Cuántas veces? ¿Qué hay más? Lo que usted ha cumplido. O lo que no ha cumplido. Haga un balance. Haga un balance. Haga un balance. ¿Sabe por qué no hemos cumplido? Porque hemos sido indiferentes. Y discúlpenme hermano. Pues la realidad. Hemos sido indiferente. Aquí Dios no se ha glorificado más. Porque hemos sido indiferente. Aquí Dios ha hablado. Dios ha hablado aquí. Nunca se me va a olvidar. Dios me lo habló. Me lo habló a mí claramente. Claro, claro, claro. Me dijo. Necesito. Gente de oración. En mi altar. Necesito que lleguen temprano. Para que oren. Ni los líderes llegan temprano. No llegan temprano hermano. Y los músicos menos. Hemos sido indiferentes. Hemos sido indiferentes. Los adoradores menos. Hemos sido indiferentes. No todos. Hemos sido indiferentes. Dios quisiera que se glorifica. Dios quiere que nos glorifiquemos aún más. Pero hemos sido indiferentes. Hemos sido soldos. Para la obediencia de Dios. Porque eso está matando la iglesia. La iglesia la está matando. La indiferencia. Aleluya. Nos parecemos la iglesia de la odisea hermano. Lamentándolo mucho. Es tremendo. Es tremendo hermano. Queremos que Dios nos use. Y queremos que Dios nos ponga. Y se molesta. Cuando no te ponga. Y cuando te llame la atención. Ese es el problema. Que la iglesia se está acabando sola. Y no es porque el pastor la está acabando. Y no son por los mensajes que se están dando. Es por la indiferencia. Que no hemos sido obedientes a Dios. Y a la voz de Dios. Se está matando usted mismo. Por la indiferencia. Que hemos sido con Dios. Por eso la Biblia dice. Cuando hagas un voto a Dios. No tardes de cumplirlo. ¿Cuántos se quedaron dormidos en su casa? ¿Cuántos llegaron tarde hoy? Es que la realidad hermano. Es la realidad. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y entonces. ¿Por qué la iglesia no avanza? Por mucho que yo corra. Por mucho que yo brinque. Por mucho que yo haga. Y que yo haga. Y que yo haga. No podemos avanzar hermano. Por la indiferencia. Porque yo lo hago con las manos. Y mucha gente lo desbarata con los pies. Porque hemos sido indiferentes a la palabra de Dios. Dios. Sí. Que Dios tenga misericordia con todos nosotros. Dice la palabra. Cuando hagas un voto a Dios. No tardes en cumplirlo. Porque a Dios no le agrada los necios. Cumple tus votos. Vale más hacer. Vale más no hacer un voto. Que hacerlo. Y no cumplirlo. Muchos de nosotros. En tiempo de aflicción. Hacemos promesas al Señor. ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a Dios? Señor. Dame esto. Dame este otro. Nos parecemos los chivos. Dame. Ayúdame. Pero no le cumplimos a Dios. Pero lastimosamente. Cuando el Señor nos saca de la prueba. Nos olvidamos. Cuando el Señor nos da todo lo que necesitamos. Decimos. Ya quería. Es como el que estaba pescando. Creo que lo he echado muchas veces. Te cuento. Estaba pescando. Y no. Y no le agilaba nada. Y le dijo. Señor. Señor. Dame. Dame un pescadito. Para mi esposa. Para mi hijo. Y para mi suegra. Señor. De repente. Se le pegó un pescado bien grande. Aleluya. Gloria a Dios. No. Para mi suegra. No. Para mí. Para mis hijos. Y se le fue el pescado. Porque a veces. Nosotros prometemos. Pero no le cumplimos a Dios. ¿Cuántas promesas. Usted le ha hecho. A Dios. Que no ha cumplido. ¿Cuántas veces. Usted le ha prometido. A Dios. Señor. Si tú me das esto. Yo prometo. Que voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Y el Señor. Te cumple. Pero nos olvidamos. De la promesa. Que le hemos ofrecido. A Dios. Dile que está a tu lado. No te olvides. De la promesa. Que le hiciste. A Dios. Aunque en la realidad. Aunque en realidad. No es que nos. Nos olvidemos. Sino que nos volvemos. Indiferentes. Escuchó. A veces. Usted lo sabe. Y a veces. Pero Dios mío. Padre. No te voy a cumplir. Bueno Señor. Pero tú me conoces. Señor. Tú conoces. Mi necesidad. Y dice. Señor. Perdóname. Otra vez. Perdón. Van a pasar a 70. A veces 7. Otra vez. Señor. Otra vez. Y no tanto eso. Sino que nos volvemos. Indiferentes. En nuestro corazón. No tenemos. Agradecimiento. Para nuestro Dios. Aleluya. Que nos rescató. Del hoyo cenagoso. De nuestras vidas. Que nos sanó. Nuestras dolencias. Que nos sanó. Nuestras enfermedades. Que te dio vida. Y ha hecho un milagro. Nos hemos olvidado de él. Y yo estoy seguro. Que en este día. El Señor. Nos hace un llamado. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Dios hoy. Nos está haciendo. Un llamado. Que deje la indiferencia. Que obedezca. La voz de Dios. Que escucha. Y que deje. Todo lo que te impide. Servir al Señor. Jesucristo. Amén. Dile. Despojate. Despojate. De lo que te impide. A servir a Dios. Dije. Despojate de la ira. Dile. Despojate. Del mal carácter. Aleluya. Despojate de la mentira. Despojate de esa lengua. Que le gusta. La piquiña. Para hablar mal de otro. Despojate de eso. Aleluya. Yo creo que el día de hoy. El Señor. Nos está hablando. Y nos está llamando la atención. A cada uno. De nosotros. Que hemos sido. Indiferente. A la promesa. Que le hemos hecho. A Dios. Tenemos que cumplir. Lo que le hemos prometido. A Dios. Amén. Dile que está a tu lado. Cumple lo que tú debes. A Dios. Aleluya. Libro de los Salmos. Salmos 66. Verso 13. Si está. Estará bien. Este reloj. Libro de los Salmos 66. Verso 13 y 14. Dice. Entraré. A tu casa. Con holocausto. Te pagaré. Mis votos. Pucha. Paga los votos. Que. Pronunciaron. Mis labios. Y hablo. Mi boca. Cuando estaba. Angustiado. Me presentaré. En tu templo. Con. Holocausto. Y cumpliré. Los votos. Que te hice. Los votos. De mis labios. Y mi boca. Que pronuncié. En medio. De mis. Angustias. Cuánto de nosotros. Hemos venido. El día de hoy. Para pagarle a Dios. El pastor. Está hablando de finanzas. No estoy hablando de finanzas. Estoy hablando. De que usted. Lo que usted le prometió. A Dios. Usted tiene que cumplirle. A Dios. Hay un problema. Muy grave. Es que le damos. Muy poquito. A Dios. Pero queremos. Demasiado. De Dios. Si me entendió. Le damos. Muy poquito. A Dios. Pero queremos. Demasiado. De Dios. Le damos. Poquito. Tiempo. A Dios. Pero queremos. Mucho tiempo. A Dios. Hemos sido. Hemos sido. Como le diría. Bueno. Tan conchudo. Hemos sido. Tan conchudo. Que le hemos. Le dicho a Dios. Señor. Alárgame el día. Señor. Alárgame el día. Para que tú quieres. Que te alargue el día. Para que. Señores. Que quiero hacer esto. Quiero hacer otro. Alárgame el día. Señor. Pero quiero hacer esto otro. Pero. Que tiempo. Le estás pidiendo. Para. Para que él. Te alargue el día. Que tiempo. Le das a Dios. Hemos. Hemos sido. Tan. Ávaro. Hágame el día. Señor. Hágame el día. Hágame el día. Pero para que. Para que. Para que. Conchudo. Punto número tres. Y creo que último. Punto número tres. Y último. Cuando. Cuando. Cuando siempre. Tenemos. Una excusa. Para las cosas de Dios. Ay. Y eso siempre. Existe. En los cristianos. Y en la humanidad. Siempre. Hay una excusa. Y más. Cuando venimos. A la iglesia. Y lo he visto. Lo he escuchado. Yo le pregunto. A los hermanos. Por qué. Por qué no viniste. A la iglesia. Ah. Es que no estuve. Para la combi. Ah. Es que no estuve. Para el taxi. Es que no estuve. Dinero. Para qué. Tienes los pies. Para que tienes. Antes no había taxi. Antes no había moto. Antes no había bicicleta. La gente. Caminaba. Con los machos talones. Caminaba. Caminaba. Ahora no. Ahora. Vivimos un evangelio. Laí. Por qué no vino al culto. No. Es que estaba lloviendo. Pero salga usted. Y véalo. Véalo. Yo me quedo sorprendido. De verdad hermano. De verdad. Se lo digo. Con toda honestidad. No puedo mentir. Que a veces. Hay alguien que me dice. Pastor. No puedo ir. Porque estoy. Tengo asma. No. Es un ejemplo. Ojo. Un ejemplo. No. Es que. No puedo caminar. ¿No? Y se sienten enfermos. No puedo hacer esto. No puedo. Ok. No. Amén. Amén hermano. Y a veces. Cuando de repente digo. No. El hermano. Y la hermana. No vinieron porque. O sea. Una comparación. ¿No? Porque siempre. En estas benditas comparaciones. La gente se ofende. Le digo. No. No vino porque. Este. Que tenía asma. Y no se podía mojar. Y esto. No. Pero yo. Yo ese mismo día. La vi en tal parte. Padre Santo. Por ejemplo. No. Que no podía. Un ejemplo. No podía caminar. No. Pero la vi en tal parte. En supermercado. Bien cargada. Con una bolsa. Aquí. Dios mío. Pero me. Me mintió. Me dijo que no podía caminar. Esa es la mejor excusa. Para el evangélico. Hermano. Estamos llenos de excusa. Cuando la gente. Está lleno de excusa. Es porque es indiferente. Con las cosas del Señor. Aleluya. Lucas capítulo 4. Verso 16. Lucas capítulo 14. Perdón. Verso 16. Al 20. Dice la palabra. Así de esta manera. Entonces Jesús le dijo. Un hombre. Hizo una gran cena. Escuchen. Prestarle mucha atención. Estos son para la gente. Que ponen demasiadas excusas. Entonces Jesús le dijo. Un hombre. Hizo una gran cena. Pero no los evangélicos. Y. Convidó. A muchos. Y a la hora. De la cena. Envió. A su siervo. A decir. A los. Convidados. Vení. Que ya todo. Está preparado. El 18. Dice. Y todos. Y todos. A uno. A todo. A una. Comenzaron. A excusarse. Primero. Dijo. El primero dijo. He comprado. Una hacienda. Y necesito. Ir. A verla. Cuidado con los que tienen hacienda. Te ruego. Que me excuse. El 19. Otro dijo. He comprado. Cinco yunta. De huelles. Y voy. A probarlo. Te ruego. Que me excuses. El 20. Otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto. No puedo ir. Bueno. A ese lo excusamos. Cuánta. Escusa. Usted le ha metido. A Dios. Para no venir. A la iglesia. Voy a preguntarle. Por aquí. Cuántas veces. Usted le ha metido. Perdón. Cuántas veces. Usted. Le ha metido. Escusas. A Dios. Para no venir. A la iglesia. ¿Cuántas veces. Usted le ha metido. Escusas. A Dios. Para no. Venir. A la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos sido. Indiferente. Porque una persona. Indiferente. Que escucha. La palabra de Dios. Él no es. Él no necesita. Que lo vayan a buscar. Él no necesita. Que le manden. Un mensaje de texto. Él no necesita. Que le escriban. Él no necesita. Que lo llamen. Cuando usted. Es una persona. Obediente a Dios. Usted sola. Viene por sí. Solo. A la casa del Señor. A servirle al Padre. No porque. Él te está metiendo. El Evangelio. Es que tú. Necesitas. Convertirte a Cristo. Para tener. Una salvación. Y una convicción. Con el Padre. Amén. ¿Me están entendiendo? Se lo hablo más claro. Entonces. En la versión. Nueva. Nueva versión. Internacional. Estamos llenos. De excusas. A veces. Hemos metido. Mentira. Es que estoy enferma. Estoy enfermo. No puedo ir a la iglesia. Mentira el diablo. No quieres venir a la iglesia. A veces. No es por mi trabajo. Y no es eso. Es que nos queremos venir. Es que. Estoy enfermo. Es que me lavé. Me quedé lavando la. La casa. Que no tengo tiempo. No tengo. Esa es la excusa más grande. No tengo ropa limpia. Estoy hablando con las redes sociales. No tengo ropa limpia. Para ir a la iglesia. ¿Cómo puede ser? Escúcheme. Escúcheme algo. ¿Cómo puede ser un cristiano? Un cristiano evangélico. Que meta esa excusa. No tengo ropa limpia. Para ir a la iglesia. Usted es un desordenado. Usted merecido. Usted merecido. Que usted nunca se case. Si es hombre. Y si es mujer también. Sí. Obvio. Ese es obvio. ¿Cómo puede ser un cristiano? Que sea tan descuidado. Y tan desordenado. Que no tenga ni siquiera. Una muda de ropa. Limpia. Usted es bastito. Con cariño. Usted es bastito. Hay que orarle. Echarle aceite. Imagínate. Si es así soltero. Y soltera. ¿Cómo será? Cuando. Ese pobre. Esa pobre nene. Nena. Se case. Y ese pobre nene. Y nena. Se case. Eso está feo hermano. Eso está feo. Dile que está a tu lado. Eso está feo hermano. Dile que está a tu lado. Dile. No te vayas a casar. A los solteros. No te vayas a casar. Con un basto de eso. Esa es la mayor excusa. Que yo he escuchado. En mi vida. Voy a pasarlo hermano. A las excusas. Seguimos o paramos. Como dijo el predicador. Cuando estamos pasando. Por los tiempos difíciles. Escúcheme algo. De enfermedad. De escasez. Buscamos. Insistentemente. Al Señor. En la iglesia. En oración. En ayuno. Y le queremos servir a Dios. Y le decimos esto. Si yo no estuviera enferma. No estuviera enfermo. Yo estuviera ahí sirviendo. Y a veces. Cuando estamos sentados. Ahí. Que todavía. No tenemos ninguna función. En la iglesia. Criticamos. A otro. Y decimos. Cuando yo sea. Líder. Y cuando me den la oportunidad. Bien. A mí. Perdón. Lo voy a hacer bien. Está bien. Está bien. Entonces. Te damos la oportunidad. Pero nada más. Un mes. Dos meses. Ahí se cansó la nena. Y se cansó el nene. Ahí se acabó. El. Camuflajeación. Que tú tenías. Demostrabas algo. Pero después. No aguantaste más. Con la máscara que cargaba. Y tuviste que despojarte. Y ya eres la persona. Que verdaderamente eres. Y no es así. Usted tiene. Que del día que comenzó. Quizás usted está comenzando. A hacerlo. Bien. ¿Verdad? Pero el día de mañana. Usted tiene que hacerlo. Mucho mejor. Aún. Todavía. Pero el problema. Es que nos cansamos. Porque hemos sido. Indiferentes. Porque pensamos. Que lo hacemos. Para el hombre. O para la gente. Que no ve. No. Tú no lo estás haciendo. Para la gente. Que te vea. No lo estás haciendo. Para la pastora. Araceli. No lo estás haciendo. Para el pastor. Domingo. No lo estás haciendo. A los adoradores. No lo estás haciendo. A los músicos. No lo estás haciendo. A los servidores. Tú lo estás haciendo. Porque tienes que hacerlo. Para el Señor. Para que el día que tú llegues allá. A la presencia del Señor. El Señor te diga. Eres valiente. No eres persona inútil. Aleluya. Eres un hombre. Que trabajaste bien. En mi obra. Y no te dejes que te digan. Eres persona inútil. Usted sabe que es la persona inútil. No sirvió para nada. No sirvió para nada. Y la persona indiferente hermano. Ya casi termino. Me quedan 10 minutos. La persona indiferente. No se le puede hablar nada hermano. Porque de nada. Lo voy a decir que hay. De nada. Se ofende. Lo más bonito es. Reconocer. Que hemos sido indiferente. Que no hemos puesto cuidado. Y hemos escuchado. Lo que tenemos que hacer. Por eso yo le pregunté. A muchos. ¿Cómo se llamó el mensaje? El domingo. Hace 15 días. No ha pasado mucho tiempo. Y casi nadie. Me respondió. ¿Sabe por qué? Porque escucharon el mensaje. Y no le pusieron cuidado. Porque hemos sido. Indiferente. Nuestra boca. En ese tiempo. Está llena de alabanza. Y adoración. ¿Cuándo qué? Cuando estamos enfermos. Cuando estamos en aflicción. Cuando estamos pasando momentos difíciles. Ahí adoramos al Señor. El Señor. Bueno. Algunos. Otros. Ni porque se estén muriendo. Adoran a Dios. Pero lastimosamente. Mis amados. Cuando pasan las aflicciones. Cuando pasa el dolor. Nuestra boca se llena. Perdón. Nuestra boca. Se llena. Ya no de alabanza. Sino. De excusas. Ay no voy a ir a la iglesia. Ya se me hizo tarde. Ya no voy a ir a la iglesia. Porque. Ah el pastor. El mismo mensaje. Eso que macetea uno. No. Ya no quiero ir allá. Eres indiferente. Que no quiere escuchar. La verdadera palabra. Porque la gente. Le gusta que los coqueten. Con la palabra. Eso es lo que le gusta a la gente. Que lo cargan aquí. En la mano. El Señor. Te va a vender así. El Señor. Te va a dar cinco carros. Aleluya. Y que vas a hacer con tantos carros. Ni casa tienes. Ay el Señor. Te va a dar una casa bien grande. Si no haces a la pequeña casa que tienes. Como vas a poder hacer una casa bien grande. Que el Señor te dé. Ay el Señor. Ay el Señor. Te va a bendecir. Ve un burro arriba de ti. Pero el Señor lo va a quitar. Ven. Aleluya. Se me quitó esa carga. Con razón. Hay un tractor que tenía arriba. Un peso. Pero el Señor lo quitó. Aleluya. Señor. Con razón. Me estaba muriendo. Gracias al Señor. ¿Por qué me hablaste? Eso le gusta escuchar a la gente. La gente no le gusta escuchar una palabra de corrección de esta. Aleluya. Porque dice el pastor. Pastor me está tomando el pelo. El pastor me lo está tirando. Aleluya. No, 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 no. Tú no eres la única Coca-Cola. Como siempre digo. Porque ya hay Pepsi. ¿Sabes? Aleluya. Ya nuestra boca no está llena de alabanza. Sino que está llena de excusas. Recusas para no venir a la iglesia. Concluyo con esto. Aleluya. Concluyo con esto. Cada uno de nosotros debemos de recordar que nosotros no podemos hacer indiferente a la obra y a la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y retener y obedecerla. Sabemos y reconocemos que somos nuevos como iglesia. Pero ya usted tenía conocimiento de Dios. Estamos nuevos en este lugar. ¿Cuántos años cumplimos? Cuatro años. Pero ya a usted se le están cayendo las muelas de los viejos que usted conocía a Dios. Y tenía conocimiento de la palabra de Cristo. Algún familiar usted tuvo que ver escuchado que era evangélico. Su abuela, su mamá, su tío, su abuelo, su primo. Alguno de ellos usted tuvo que ver tenido conocimiento desde pequeño. Cuando digo que se le está cayendo la muela es porque a la edad de quizá de cinco años, tres años, usted escuchó hablar de Dios. Pero hemos sido indiferente con la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios es celoso? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que Dios castiga a sus hijos? Y queremos que nos siga castigando, ¿verdad? Porque si no obedecemos a Dios, usted quiere que lo castigue Dios. Como dijo un impío, es que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios a sus hijos lo corrige. Amén. No nos olvidemos del Señor, ni de todas sus bendiciones para nuestra vida. Tengamos un corazón agradecido para nuestro Dios. Dile al que está a tu lado, llena tu corazón de agradecimiento a Dios. Para que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Amén. Póngase sobre sus pies en esta hora. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta preciosa hora. Bendito sea la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendito Dios, eres maravilloso. Eres un Dios que todo lo puede. Eres un Dios real. Eres un Dios real sacerdocio. Eres un pueblo, Señor, adquirido por Dios. Por eso en esta hora, en este momento. Yo vengo ante tu presencia, bendito Padre. Señor, de que nos ayude para ser una persona valiente. Y ser una persona obediente a ti, Maestro de Galilea. Yo reprendo toda indiferencia en esta hora. Yo reprendo toda indiferencia en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendo la ira. Reprendo todo enojo. Reprendo toda indiferencia con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Revienta las cadenas. Revienta toda atadura. Revienta toda cadena del diablo. Ahora, por el poder de tu palabra. Clame a Dios. Clame a Dios en esta hora. Que hoy hay diferencias que se van a ir. Hay diferencias que se van a ir en esta mañana. Espíritu Santo, en esta hora venimos ante tu presencia. Clame, clame, clame al Padre. Clame al Padre. Abre su boca. Y dile, Señor, ayúdame para yo no ser indiferente. Ayúdame, Padre bendito, para yo no ser la persona indiferente. Ayúdame, Padre, papito de la gloria, para yo pagar lo que debo. Ayúdame, Maestro, porque hemos escuchado miles de palabras, pero no hemos cumplido. Y hoy queremos obedecerte. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido por tu iglesia. Yo te pido, Señor, en esta hora por tu iglesia, papito de la gloria. Espíritu Santo, yo te pido, Rey amado, que usted toque corazones en esta hora. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra falla. Yo te pido, Maestro, que sea usted, Señor, cambiando la vida. Porque como pastores no la podemos cambiar. Tú eres el único quien puede cambiar las vidas y los corazones, mi Rey amado. Dios, yo te pido, papito lindo, que en esta hora tú toques esos corazones endurecidos. Esos corazones de piedra. Tú los transformes en un corazón de carne. Oh, Maestro de Galilea, que esta palabra en esta hora no haya caído vacía en los corazones. Maestro de Galilea, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, para obedecer tu palabra. Ya no queremos ser más indiferentes a tu palabra, papito de la gloria. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Oh, Espíritu de la gloria. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a tus hijas. Ayúdanos a tus hijos en esta hora. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer. Ale. Ayúdanos. Adórale 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 Señor A la lluvia Díselo Díselo Díselo, díselo, díselo De tu pueblo como Señor A la lluvia El rocío de tu amor Díselo 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 Aleluya Gracias Espíritu Santo Muchas gracias mi Dios Denle un aplauso al Espíritu Santo En esta hora Aleluya Si es para el Señor Hágalo con más fuerza A Él se le da lo mejor Gracias al Señor Aleluya Más fuerte, más fuerte Que es para Dios Hágalo con gozo, con alegría Aleluya Qué bueno es nuestro Dios Amén Qué bueno es el Señor Cuántos recibieron la palabra en este día Cuántos la van a poner por obra Amén Que no seamos oidores olvidadizos Sino hacedores de la palabra El Señor nos ama tanto Iglesia Que Él viene pronto Cristo está a las puertas No ignoremos eso Y por eso día con día El Señor nos habla A través de su palabra Porque Él quiere que nosotros Estemos preparados Para cuando Él venga Amén Esa es una palabra El Señor está mirando cada corazón Y Él quiere que nosotros Estemos listos Amén Nosotros no sabemos el día Ni la hora Cuando ha de venir el Hijo del Hombre Por lo tanto Debemos de estar Cada día preparados Amén Usted no sabe Amén